¡Hola, hola! Pensar en ti Yo llevo un dolor aquí Que no me deja vivir Quiero en tus brazos morir Porque ya mi corazón No soporta la obsesión De este amor interrumpido Yo buscaré un olvido En brazos de otra mujer Que quiere morir a tus pies Yo llevo todo con el regreso Es una ilusión vivir preso En la red de tu cintura Te confiere en tu figura En mi vida En mi vida En mi vida la piel, que tanto sale en ti, es mi ilusión vivir preso, en la red de tu cintura, te convierte de tu figura, en un divino verde, no me deja bien, de tanto pensar en ti. ¡Ok, fuerte!